Samuel Doria Medina contribuye a la campaña Demos de Corazón de Caínco. El aporte consiste en dinero en efectivo y sabanas, que serán destinados al centro de recuperación para pacientes de COVID-19. En una primera etapa, el albergue tendrá 100 camas y esperan llegar a instalar un total de 600. El empresario Samuel Doria Medina, se suma a la iniciativa impulsada por Caínco y sus asociados y contribuye a la campaña Demos de Corazón, enfocada en mitigar la crisis sanitaria. En esta segunda fase de la iniciativa solidaria, el foco está en la instalación y equipamiento de un centro de recuperación para pacientes de COVID-19 en Santa Cruz, en ese sentido, el empresario contribuye con un total de BS 280.000 en efectivo y 1.000 sábanas para cama. Santa Cruz hoy nos necesita más que nunca y estamos muy comprometidos con ello. Es por esto que decidimos apoyar nuevamente a la campaña Demos de Corazón de Caínco y su gran proyecto humanitario para habilitar y acondicionar infraestructura, en la que las personas afectadas por el coronavirus puedan terminar su tratamiento, indicó Samuel Doria Medina Uza, accionista de los Tajivos Hotel. Todo aporte es crucial en estos momentos. Samuel Doria Medina, accionista de los Tajivos fue el impulsor de la contribución que se entregó al presidente de Caínco, Fernando Hurtado, en instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. En una primera etapa, el albergue contará con 100 camas y el objetivo es llegar a instalar un total de 600. Este aporte a la iniciativa solidaria de Caínco, se suma al que realizó los Tajivos Hotel al inicio de la cuarentena, cuando contribuyó con alimento. Para sumarse a la campaña ingresará, www.demosdecorazon.com.